bienvenidos a un nuevo video con su amigo venecapioli bienvenidos a la parte número 6 de halo la campaña de halo infinite ya hice bastante avanzado todo ya fui recolectando los puntos y todo lo que tenemos de la primera zona sólo me faltaría entrar en esta torre por ronald y avanzar en cuanto a los mejores mejor el gancho al máximo tenemos los escudos al máximo y pues mejoramos un poquito lo que ya teníamos en cuanto al boya casi llegamos a los dos mil puntos y en los dos mil puntos desbloqueamos el escorpión como vehículo lo cual va a estar muy bien del resto de mejoras de esto de la avispa la avispa estaría súper bien sobre todo para encontrar llegar a lugares elevados para el calaveras y demás que están escondidas que se desbloquea los dos mil seiscientos pero iremos tirando sin más vamos a continuar con la historia y nos vamos a ir a esta estructura for runner para entrar y continuar con con lo mismo voy a subir un poquito de un segundo al audio del juego porque hay veces que no escuchar todo ahí y esperemos que no se escuche más una cosa que la otra ahí iremos viendo pero vamos para allá es bastante más fácil de manejar que no te vayas para el fondo en serio me da curiosidad que hay adentro de esa estructura for runner vamos a averiguarlo primera vez que me voy a enfrentar a punter seguro te encanta que ganen los humanos este soldado es un soldado con las amigas de psicólogos que tenemos que ir a estudiar ¡Hula! nos metieron un cohetazo No es muy buena la lanza de misiles que teníamos detrás al parecer. Es mejor siempre ir por tu cuenta y aprovechar la distancia con los armas. Ah, creo que pierdo. Me ataquen con velada, nos están disparando. What? Creo que te auto tarjeté. Es que igual pasa que con los vehículos hay un sonidito que hacen que vayan a explotar. Esto te marca como si fuera un explotar pronto. No, no, no. Creo que era ese del fondo que nos estaba matando varias veces. El jefe lo hace genial. No puedo. ¿Por qué? ¡Ah! Explotó. Es que es eso. No sé cómo, cuándo, por qué se explota. Algo me está disparando. Ah, vaya. Igual le debería agarrar el lanzamensiles porque aquí vimos un par de hunters, ¿no? Sí, sí lo tengo. Bueno, el soldado que vino con nosotros sirvió. No de la mejor manera, tal vez. Pero sirvió. Bien, 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 bien. A ver... El Forerunner, al final. Todo bien. ¿Nos vamos a ir al espacio o a una estación? No hay problema. Ah, algo que quería checar. Desiguración. Audio. Un par de latinos en el이고. No es así. No hay problema. Un par de latinos en el mismo lugar. De una metas. Un par de metas... Un par de metas. 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 A ver. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cibarago? No está abierto esto Percibe el enlace interior de esta misteriosa estructura Forerunner Pero no se abren las estructuras Forerunner Esa no fue la mejor idea No, mira la granada sigue volando Como no sucedió nada Igual No, es que mientras estoy volando no me puedo desplazar No creo que sea esto, pero bueno Todo lo que había avanzado ¡Perfecto! ¡Coño! Se nos puede hacer esto. No puede hacer esto. Se soltó el gancho. No, se soltó el gancho otra vez. Se soltó el gancho. Buena caída. Pues sí, técnicamente tengo que subir a esta estructura. No había cargado del todo, ¿verdad? Porque no habíamos visto toda la estructura. Me parece que no estaba cargando. Ese fue el detalle. ¿Puede ser? ¡Sí! ¡No estaba cargando! Ok. Yo escalándola por afuera. Y la estructura que no cargaba. Perfecto. Es que con el 40% del gancho, creo que es lo mejor que puedes obtener porque puedes escalar indeterminadamente. Es 40% de velocidad en el lanzamiento. Mientras subes, está cargando y cuando vas cayendo un poquito lo vuelves a lanzar y subes indiscriminadamente. es importante. Casiado. Muy ciego. Aquí ya voy a empezar a usar solo el gancho Ya tenemos todas las mejoras, ya tenemos todas las mejoras El gancho es aún más Interesante Esta estructura se activó usando un protocolo que es mucho más antiguo que cualquier cosa que haya visto Es... ¿Sabe que estamos aquí? Hola, bienvenidos Hola, mi nombre es H.T.A.M. Transolution, submonitor de esta instalación Lea al sirviente de Despondent Pyre, quien debe estar en dispuesta dado que fui activado ¿La han visto? Algo así, ¿quieres decirle? ¿Decirme qué? El monitor ya no está ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Se fue? ¿No fuimos nosotros? ¿Están seguros? Por supuesto que no fuimos nosotros Bien, bien, bien Me preocupaba que no fueran amigables Como pueden ver, esta torre ha sido activada con éxito Por aquí Supongo que vienen a ver la plataforma de observación No me da confianza No me da confianza No me da nada de confianza Ya ves, parece amistoso Ya veremos ¿Dijiste algo? No Entonces ve Ve, hay mucho que ver Cambiaste de opinión ¿No quieres un recorrido? No, Dios, quiero que me lleven Ven aquí, llévame No Llévame No, va muy rápido Quiero que me lleven Lo siento El portal debía haberse activado Un momento Por favor Entra en el portal Me vitió Ay, ¿por qué no estoy haciendo esto en directo? Estaría esperándolos Salto de fe Pero me vitió muy duro O sea, abrí la puerta y salí volando Ok, mejor deja de hacer tontería Si no, no da tiempo de grabación Tu anfitrión parece estar reatacando Fúdeme, por favor Hay algo que haga falta Un puente Ah, sí, un puente Un momento No me da confianza Estamos subiendo Esto no servirá Me ha pedido durísimo No es justo ¿Usted es el lanzador? Ah, el lanzador Para llegar, pillo Carga No es buena idea Llévame a esa terminal Ah, no es nada malo El propósito de esta estructura es simple Reconstruir el anillo Bueno, más específicamente Crear los materiales necesarios para repararlo No va a suceder ¿Por qué? Es tan hermoso Ah, los desterrados Lo siento Lo siento, me distraje por un segundo Hay tanto que aprender aquí Apágala Permanentemente No, 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 no ¿Qué estás haciendo? Esto no es aceptable Se suponía que eran amistosos Esta instalación será asegurada Esta instalación será asegurada Causando una reparación Estoy expuesto Y ya aquí estamos Debo hallar ello No seas tonto ¿Por qué no lo estamos usando? Esto es extremadamente improbable Ajustando modelos Considerando nuevas variables Y no considerar simple carbón Esto es innecesario Y desagradable Esto es innecesario Y desagradable ¿Quién tiene de malo esta conducción? Tienes que disolvas un pequeño inconveniente, te lo aseguro ¡Deja de disparar y desintégrate! ¡Ya basta, por favor! ¡Deja de hacer eso! ¡Va dirigiendo la energía disponible al cañón de haz! ¡Vamos a las opciones! ¡Sólo pide el daño que ocasionas con eso! ¡Y que siempre resiste! ¡Ay, qué listo! ¡Estas vibraciones son vigorizantes! ¡Tengo buenas y malas noticias! ¿Cuántas? Bien, directo a las malas noticias, son muchas, cuento nueve, no, diez torres, despliegan más todo el tiempo ¿Activas? No, al menos todavía no, parece que están esperando una secuencia de inicialización Algo inunda la red y trata de iniciarla, pero hay resistencia ¿Por qué? El protocolo que desencadenó todo esto no fue exactamente correcto Funcionó Bueno, inició el proceso Hay más malas noticias, no puedo apagarla exactamente Pero puedo quitarla de la red Por supuesto, puedo encontrar la fuente del ataque, solo necesito... Espera ¿Es seguro? Por favor, soy yo Un programa de infiltración diseñado... Fierre eso Ups, creo que sabe que estamos en... ¿Cómo puedes hacer esto? Desconectala Dame un segundo Para... ¡Ya! ¿Ya está hecho? ¿Por qué no confías en mí? ¿Qué fue eso? Tal vez desconectarla no fue una gran idea Tenemos que irnos, a la de ya Extracción inmediata, a mi ubicación ¡Ay Dios! Fuiste tú, ¿verdad? Ahora ¡Ya voy, ya voy! ¡Ay, por favor! ¿Cuántos materiales pierdes siempre que vas a ver algo en este caso? ¿Cuántos materiales pierdes siempre? No lo sé Siempre que haces algo Cosas salen volando, siempre Sube las ubicaciones de la torre ¿Todas? Todas Coordenadas recibidas Parece que alguien marcó 42 nuevas ubicaciones Lo que... Sería una locura, ¿verdad? Esta Fue el origen del ataque ¿Ataque? ¿De qué está hablando, jefe? ¿Todos tratan de matarte? Pues sí, eso parece Ah, espera ¿Estás siendo sarcástico? Es divertido, me cae bien ¿Yo morí? Yo debo estarlo, quiero decir Este es mi castigo, ¿verdad? Advertencia 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 Sí, esto es la muerte Advertencia 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 ¡Caramba! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! Advertencia 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 Esto no está pasando Advertencia Elevación Tendré que hacer un aterrizaje de emergencia Elevación ¡Por! ¡Resiste! ¡No, no! Tecnicamente habríamos caído en la otra zona me imagino Advertencia Advertencia Para mi ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No lo! Esto es... Respira. ¡No! No puedes decirme qué hacer. No puedes decirme nada. ¡Basta! ¿Sí me estás escuchando? Cuento tres cañones antiaéreos. ¿Tres qué? Aquí estarás bien. ¡No! ¿Estarías a salvo? ¿A salvo? No he estado a salvo desde que te encontré. Yo te encontré, ¿recuerdas? Estaba solo allá afuera y seguiría solo si no fuera por mí. Creí que ya íbamos a casa, jefe. No habrá un hogar si no detenemos a los desterrados. ¿Y sigues con eso? Nos superan en armas y en números. He detenido casi el 50% de recuperación. Vamos a ir en el Condors por allá. Encontraré uno con un motor de sli espacial que funcione. Y cuando acabe esta guerra, nos iremos de aquí. Tan lejos como podamos. Espera aquí. ¡Oh, oh, oh! ¡Por favor! Déjame ver qué puedo encontrar. Los cañones primero. Cuando regrese, podemos buscar. Juntos. De acuerdo, Grandolón. Y caímos en el otro lado. Justamente acá. Hay que destruir los tres cañones. Bien, primero este. Todo ahora es más absoluto. Es hora de que abandonen las armas, amigos. Hay que regresar, porque ahí hay algo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Aquí escucharon. ¡Suscríbete! 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 Parece ver un brillo azul Un brillo verde Y si vamos a recuperar este anillo Necesitamos que todos Trabajen unidos Ok, seguramente Si acerco el mapa Van a ver mejoras Y cositas cosas Por encontrar Pero eso ya lo haremos No siempre fuera de vida Fuera de vida No siempre fuera de vida No siempre fuera de vida No siempre fuera de vida Qué bueno ¡Gracias! ¡Vamos! Aquí arriba debe haber uno, ¿no? Escucha, pero no sé dónde ¡Hit! ¿Por qué pones piso si no hay mapa ahí? Supongo ¿Para qué me pones piso si no hay mapa? No hay problema, jefe. Necesitamos entrar en el arma antiaérea. Observa. ¡Vamos! 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 ¿No se murió con el primer impacto? ¡Wow! ¡Vamos! 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 está dentro de la nave pero así no se ven esa es la única opción viable que tenemos un vacío de poder como ese desestabilizaría a los desterrados y nos daría la base que necesitamos para aguantar hasta que llegue la ayuda necesitamos voluntarios y sé que no me faltarán todos queremos ser parte de esto pero no podemos ir todos y dejar al reverie sin defensa así que haremos esto al antiguo sanz es la única forma de que funcione este podría ser un viaje sin retorno así que necesitamos que haya personas que se queden o no quedarán nada que proteger no ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahora mismo no sirvió para dejarlo de aquí. ¡Suscríbete! 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 Ya casi llevo 2.000 puntos de los 3.000 escutantes. ¡Suscríbete! 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 ¡Mira a ambos! ¡Enciende la llama que corazones partan! ¡Muestra tus colmillos! ¡Lucha con furia! ¡Gracias! ¿Jefe? Esa palabra, auditorio. ¿Qué es eso? Esperaba que tú supieras la respuesta. Soy nueva, ¿recuerdas? Bien, ya terminé. Bien, salgamos de aquí antes de que empiecen los fuegos artificiales. Los desterrados se movilizan a lo grande. El reloj corre, jefe. ¿Cuánto tiempo más? Un arma menos. Quedan dos más. ¡Se nos acaba el tiempo! El heraldo y los desterrados tienen el mismo objetivo. Reparan el anillo. ¿Pero por qué? ¿Tal vez quieran volver a casa? ¡Pero por qué! No, no. ¡No! 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 Es que me quedo agarrando, me quedo marcando acá. Me quedo marcando acá. En este litio fue un poco mejor. Es como lo llamó Ella habla inaceptable Sea la historia de ambos bandos La historia de los patas o la historia de La gente de vidrio Suscribete Ataque ¡Ataque! ¡Para que te te pierdas lo mismo! ¡Lau! ¡Para de morir! ¡Encontar! ¡Para que te pides! Sí, Me escudo ¡Wear! ¡Aaah! ¡Aaah! La guerra de lo que estaba viendo otra vez acá se tiró una granada de despierto si, si, si lo acaban de hacer ah necesito armas No tienes un arma mejor, no me gustan estos de aquí Vaya un cachazo como te condenan Veamos que se lo que ocuera Un pequeño grunto, grunto Vuelta Atrapado, morir pronto No puedes hacer No, no 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 FOOOOM 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 AMIGOS Perfecto, como no se puede decir la música Todavía no se puede ver, ¿no? Ah, es un elevador, vaya No sabía ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a meter el elevador otra vez! ¡Ay! El objetivo no se movía ahí para allí ¡Suscríbete! ¡Vamos a meter! ¡Ay! ¡Qué problema es que hay! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Esos no son MatoSpartans, pero lo lograron y logré matarlo, verdad? Si, logré matarlo. Pues al final las mejoras, me da que pensar que hay una que se donde esta. Hay una que se donde esta. Ya lo vi, ya se que fue lo que me mato. Uy. Tenías que acercar, compadre. Lo mismo. Sigue 2. Toma tu recompensa. Oye amigo, que se sienten? Esto se destruye o haz algo del mapa Si, aquí hay una No lo había visto Ok gente, ya llevamos 51 minutazos Lo vamos a ir dejando por aquí En cuanto a las mejoras solo me faltaría Creo que una de este mapeado De este mapa me hace falta Una mejora, de este mapa me hace falta Una mejora De este mapa Es pequeñito, solo esto, me falta una mejora Aquí igual solo me falta una mejora Pero me faltan una madre full runner Me faltan 11 de las torres de comunicación Que nos dan 10 puntos Aquí no hay calaveras Aquí tampoco, ¿no? Aquí tampoco hay calaveras Y me falta un traje Me falta una apariencia Que igual en el camino a lo mejor y la encontramos Luego me falta toda esta zona Que es completamente nueva Todo esto es completamente nuevo Y esta sería aquí Yo creo que la última zona Una zona más, ¿no? Hay más ¡Joder! ¿Qué pasó? Es gigantesco Todavía nos quedan bastantes territorios por explorar Y bastante historia como tal Pero bueno Sin más gente Yo lo voy a ir dejando por aquí Espero que lo hayan disfrutado Espero que se lo estén pasando muy bien Con la serie de Halo Me encantaría poder jugar en En directo Para poder hacerlo Pero el PC no da para tanto Y también ya lo he probado un par de veces Es una pena Pero bueno Espero esos comentarios ahí De Megumi Saito Con los saltos de fe En cada minuto Yo lo sé Y pues bueno Sin más Ya saben que Toma un poquito de tu propia medicina Ya saben que Yo fui BNK Puyol Y nos vemos Bueno Podemos hacer esto Hay soldados que rescatar ahí Y ahora sí Ya saben que yo fui BNK Puyol Y nos vemos En el próximo video Adiós